Hola, ¿qué tal? Seguimos con los vídeos dentro de la serie de señalización intracelular. En esta ocasión vamos a continuar con receptores acoplados a proteína G, GPCR, que activan por tanto proteína G. En esta ocasión la proteína G nos va a activar a la fosfolipasa C, la cual provocará la síntesis de inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato nos va a llevar al aumento del calcio intracelular y ambos van a controlar la activación de una quinasa que sería PKC. PKC pues continuaría con la activación de diferentes proteínas efectoras. Entonces volvemos a dibujar la membrana celular. Tenemos el receptor acoplado a proteína G, esto sería el receptor, de nuevo, GPCR. Acordaros que la proteína G es una proteína trimérica formada por tres subunidades, las unidades alfa, beta y gamma. En su forma inactiva alfa está unido a GDP. Cuando el ligando, cuando la molécula señal, el ligando extracelular se une a su receptor de membrana, GPCR se va a activar y va a provocar el cambio del GDP por GTP. De manera que alfa va a quedar unido a GTP y esto la va a activar y se va a separar de las unidades beta y gamma. Beta y gamma. En este caso son las unidades beta y gamma las que van a activar a la siguiente proteína que es una enzima situada en la membrana que va a ser la fosfolipasa C. Fosfolipasa C lo que va a hacer es convertir un fosfolípido de membrana, que voy a representar así, es el inositol bifosfato. No sé si se verá bien, pero inositol está formado por dos ácidos grasos unidos a través del glicerol por un grupo fosfato a una molécula de inositol, un azúcar, que está fosfolilada en las posiciones 4 y 5. Esto es un lípido de membrana y como os decía, la fosfolipasa C lo que va a hacer es separar sus componentes, de manera que nos quedemos con los ácidos grasos unidos al glicerol, que será el diacil glicerol y que por supuesto continúa en la membrana y lo va a separar del inositol, este azúcar, trifosfato. Va a tener fosfato en las posiciones 1, 4 y 5. Este es el inositol trifosfato. Inositol trifosfato es una molécula que también va a actuar como segundo mensajero, igual que el calcio que hemos visto en otros vídeos. Recordad que los segundos mensajeros son moléculas pequeñas que se van a fabricar en gran cantidad y que por tanto van a amplificar la señal procedente de una molécula ligando que se ha unido receptor. Los segundos mensajeros pueden activar diferentes proteínas intracelulares, en este caso lo que va a hacer inositol trifosfato es activar un canal de calcio situado en el retículo endoplasmico. Este es el retículo endoplasmico de la célula y recordamos que el retículo endoplasmico además de otras funciones pues tiene la de acumular calcio, acumular iones calcio. En la membrana de este retículo vamos a tener canales para el calcio, canales regulados por ligando y el ligando que regula esos canales casualmente es el inositol trifosfato. Cuando este inositol trifosfato se une al canal, el canal se abre y el calcio va a abandonar el retículo salcoplasmico o retículo endoplasmico. Lo llamo salcoplasmico porque esta es una cascada de señalización típica de las células musculares. Este calcio se va a comportar también como segundo mensajero y dependiendo de la célula podemos encontrarle diferentes funciones. Voy a poner los dos ejemplos. Este calcio en una célula del músculo liso, por ejemplo, interviene en la contracción muscular. Lo que va a hacer es unirse a la calmodulina. Esta calmodulina se uniría al calcio, lo voy a representar ahora como bolitas verdes, ¿vale? Esto sería el calcio y activaría la calmodulina. La calmodulina sirve para activar en este caso una quinasa que es la que va a fosforilar a la miocina. Hemos estudiado ya al ver el cetoesqueleto como la miocina, la proteína miocina forma filamentos gruesos que cuando se unen con la actina realizan la contracción muscular. Bueno, pues en el músculo liso, que es el músculo que rodea por ejemplo vasos sanguíneos o bronquios o el tracto gastrointestinal, este se va a contraer gracias a esta fosforilación de la miocina mediada por la quinasa que se ha activado gracias a la unión del calcio con la calmodulina. Por lo tanto, es la liberación de calcio del retículo lo que promueve esta contracción. Y este calcio se ha iniciado porque una molécula señal, una molécula ligando, que en este ejemplo podría ser un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, activa toda esta cascada de señalización. Otro uso del calcio podría ser para activar otras quinasas, otras proteínas en otras cascadas de señalización. Y en este caso actúa junto con el diacilglicerol. Por ejemplo, para activar otra proteína de membrana, que es la PKC, es una quinasa, igual que hemos visto en otros vídeos, la PKC. Entonces, esta quinasa se va a activar por acción del diacilglicerol y del calcio liberado del retículo endoplásmico. Una vez activada esta quinasa, pues va a realizar la fosforilación de otras proteínas efectoras. Según sea la proteína efectora, pues ocurrirá un efecto u otro en la célula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!